Y regresó el sabor Y otra vez Llegó el sabor ¿Con quién? El típico de la cumbia Esto va para Brisa Angelita Salazar Hasta Chicago, Linoise De parte de Disco Mobile 5 Estrellas Oye, oye, oye Me parece que aún te sigo soñando Y en mis sueños aún siento tus caricias Esos besos que me queman y por dentro Mi corazón siento que eso me acelera No necesito mirar al cielo a las estrellas Si en tus ojos miro las cosas más bellas Tus cabellos que gritos soplan mi cara Tus labios que me dicen mil palabras Te sueño así, así, así Muy cerquita y junto a mí No necesito mirar al cielo a las estrellas Si en tus ojos miro las cosas más bellas Te sueño así, así, así Muy cerquita y junto a mí Me parece que ahora estoy soñando Por favor, te pido escuchar mi canto Escucha el sentimiento y el sabor Y que lloren esas trompetitas Ritmo y sabor Y esto va para felicidades Y esto va para felicidades Y el poeta Y el sonido de un guerrero latino Escucha Te sueño así, así, así Muy cerquita y junto a mí Muy cerquitita y junto a mí Muy cerquitita y junto a mí No necesito mirar al cielo a las estrellas Si en tus ojos miro las cosas más bellas Te sueño así, así, así Muy cerquitita y junto a mí Me parece que ahora estoy soñando Por favor, te pido escuchar mi canto Te sueño así, así, así Muy cerquitita y junto a mí No necesito mirar al cielo a las estrellas Si en tus ojos miro las cosas más bellas Te sueño así, así, así Muy cerquitita y junto a mí Me parece que ahora estoy soñando Por favor, te pido escuchar mi canto La, 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 la La, 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 la No necesito mirar al cielo a las estrellas Si en tus ojos miro las cosas más bellas La, 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 la Me parece que ahora estoy soñando Por favor, te pido escuchar mi canto Y esto se va para la familia Hernández De parte de Edith Hernández, la chaparrita Hasta el Brock Nueva York Oye, oye, oye Andrés Apoloño El Grupo Cumbia 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 Cumbia